¡Luffe! ¿Por qué nunca haces sorteo? Bueno, pues ahí va un sorteo ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¿Vale? De Geometry ¿Vale? De Geometry ¿Vale? Sí, sí, sí El día de hoy yo os quería hacer algo especial Obviamente es algo como agradecimiento Y a la vez es como para festejar Que salió la nueva actualización de la 2.11 Que hay muchos que dicen A mí me encantó Y hay otra parte, gran parte Muy, muy gran parte Que dice que le decepcionó bastante ¡Puuh! Así es, chavos El día de hoy quería hacerles un sorteo A todos ustedes Este video no va a ser largo, ¿vale? No va a durar muchísimo tiempo Pero solamente quería decirles eso, ¿vale? Y que cuando estén viendo este video Puede que esté en directo O puede que no Ya lo veremos Estaremos viendo Pero puede que esté en directo Así que chequen mi link aquí abajo De Twitch Para que vayan a Twitch Y chequen ese directo Pero vamos a sortear en este video, chavos Un Geometry 2.1 Obviamente Original de Steam No, no, no No, no No, no Uno se me está quedando corto La verdad Uno se me queda Muy corto Como que yo quiero más O sea, quiero que más gente lo disfrute Así que vamos a sortear Dos Geometry Para todos ustedes No sé No cuestan tanto Oye Oye Como están pagando hoy en YouTube Créeme que es mucho Así que sí, chavos Les voy a regalar Dos Geometry A ustedes Por Steam Así que si no tienen una cuenta de Steam Pues háganla No es tan complicado Créeme que es muy, muy fácil Vas, te caes una cuenta Correo, contraseña Y ya está O sea, no tiene más Porque te la voy a enviar a tu correo Y lo vas a tener que canjear en Steam Así que Mucha suerte a todos Obviamente el link aquí abajo De Clan.io Para que sea lo más fiable posible Para que yo no lo escoja Así como de Voy a escoger a mi primo Para regalarles ese Geometry No Va a ser para todos Todos ustedes Y pues Alguno de ustedes se lo ganará Ya veremos quién No lo sé, la verdad No sé quién se lo vaya a ganar Pero Todas las condiciones Todas las condiciones Aquí abajo En el link De Clan.io ¿Cuáles son las condiciones, Lufe? Muy fácil Muy fácil, amigo mío Obviamente Como se lo quiero regalar A una persona Que se ha suscrito al canal Suscribirse Dar like a este video Comentar en este video No comenten Participo Comenten Te amo Papu O te quiero Papu Algo así No sé Algo que no sea participo ¿Vale? Y obviamente Seguirme en Twitch Va a haber puntos Obviamente también por Seguirme en Twitter En Facebook O en Tweet No sé Ya estaré viendo Lo que pongo aquí abajo Seguirme en Instagram Todo eso Para que se ganen ese Geometry Es totalmente gratis Para todos ustedes Porque sé que hay muchos Muchos de ustedes Que no tienen Un Geometry Y son bastantes En verdad Hay mucha gente Por eso tantos videos De Geometry Pirata Y tantas vistas En verdad Hay mucha gente Que no lo tiene Desafortunadamente Así que yo te regalo dos ¿Vale? Dos Bueno uno a ti Si te lo ganas Y otro A otra persona Voy a intentar Hacer que Steven ¿Vale? Steven el Papu Bro También le regale Unos dos A ustedes ¿Vale? Ya que Pues está ganando dinero ¿No? Que no se lo gaste En barcos Si no En unos Geometry Para todos ustedes Así que A ver si puedo hacer Que Steven También se anime A todo esto Así que bueno chavos Solamente era para eso Decirles Que si no están suscritos Suscríbanse Para más videos De la 2.11 La 2.2 Se viene próximamente Según ¿Vale? Según Así que Tenemos el hype Aquí adentro Así que Lo vamos a seguir subiendo Seguirme en Twitch Que voy a estar haciendo Cosas también por allá Muy seguido ¿Vale? Les estaré avisando En videos aquí en el canal En Twitter En Facebook Así que estén muy muy atentos Dos Geometry Para todos ustedes Espero que sean 4 Junto con los dos De Steven Steven Anímate Puto Así que bueno chavos Desde aquí me despido Voy a hacer más videos aquí ¿Eh? Oye Esta vista Me está gustando Hasta me veo Me veo guapo Así que hasta aquí Lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Un sorteo Para todos ustedes Mañana Estamos de regreso Con otro hermoso video No se preocupen Aquí estaré Y nos vemos Hasta La próxima T-Wiz Micho ¿Qué tiene? Un Dab En 2017 Bien ¿Qué? ¡Juice! 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 ¡Suscríbete al canal!